En nombre del Comité de Protección de Animales y Plantas, el señor Ogilvy, Premier de Tasmania, hará entrega de forma oficial de los demonios de Tasmania a Warner Brothers. Me complace mucho entregar estos animales al representante de Warner Brothers. Estoy seguro de que, cuando lleguen al zoo de Los Ángeles, estos animales concitarán el interés de mucha gente por su singularidad. El demonio de Tasmania, la trepidante y alocada vida de Errol Flynn. Han pasado ya 70 años desde su debut en la Gran Pantalla, y aún se habla de Errol Flynn. Surgió de la nada y se convirtió en la estrella más frutilante del mundo. Pero saben una cosa. Sus películas son probablemente lo menos interesante de su vida. Este es un hombre cuyo verdadero talento radicaba en saber vivir. Tuvo innumerables amantes, derrochó millones de dólares y murió arruinado en los brazos de su novia adolescente. Es un personaje trágico, un ser admirable. Es como una moraleja andante. Sabía disfrutar de la vida. Decidió hacerlo, y Fama se arrepintió de nada. Ese es el error que recuerdo. Trabajé con él en cuatro películas y tengo las cicatrices que lo demuestran. Su espada salió volando y me cortó la mano. Este es el souvenir que me dejó. Casi pierdo el dedo. Pero le perdoné, como hacíamos todos. No era el típico actor. Errol no tuvo un día aburrido en toda su vida. Surcó los siete mares. Escribió libros de éxito. Presenció en primera persona guerras y revoluciones. E incluso conoció a Fidel Castro. Amaba la aventura, el peligro. Le encantaba caminar sobre hielo fino. Disfrutaba haciendo algo ilegal si creía que no le iban a pillar. Parecía que no se tomara nada en serio. Ya que estamos, podría confesar que a los 12 años me lo hice con un pato. Todo comenzó en Australia, en la isla Estado de Tasmania, conocida por su agreste paisaje, su extraña fauna y, por supuesto, por Errol Flynn. El padre de Errol, Theodore Thompson Flynn, era un hombre de ciencia, profesor en la única universidad de Tasmania. Su padre era un hombre admirable, inteligente, valiente, comprometido con su investigación científica, tenía una carrera de renombre. El profesor Flynn era biólogo y capturaba especímenes raros para el Museo de Tasmania. Padre e hijos salían a menudo en busca de huesos. Errol hablaba de cómo iba con su padre a capturar estos especímenes. Supongo que sabía dónde estaban enterrados. Cavaban y los sacaban. Le interesaban mucho los marsupiales y, según creo, en especial los carnívoros. Desde luego, le fascinaban los demonios de Tasmania. El demonio de Tasmania, confinado por completo a esta isla, es un mamífero carnívoro que caza por la noche. Padre e hijo se convirtieron en auténticos expertos en el comportamiento sexual del macho conquistador. Aunque de diferente forma. El padre era un hombre muy guapo, inteligente, un auténtico mujeriego. Su matrimonio no iba bien. De hecho, pasaban temporadas separados. No eran una pareja feliz. Ella le reprochaba haber dejado Sidney para vivir en Hobart, Tasmania. Un lugar que hasta para los australianos es el fin del mundo. Errol le adoraba a su padre, pero pasaba mucho tiempo fuera y él le echaba de menos. Sobre todo porque su madre no se portaba muy bien con él. La relación con su madre fue de amor-odio durante toda su vida. Se empeñaban en ponerle ciertas conductas que ni siquiera ella misma seguía. Según tengo entendido, tuvo varias aventuras y esto le afectó. Quería tanto a su padre que no soportaba que su madre le engañase. Y quizá eso influyera luego en su relación con las mujeres. No se fiaba de las mujeres y creo que sentía la necesidad de dominarlas para que no le hicieran daño como su madre le hizo. Y me refiero también a daño físico. De niño era un crío encantador. Era muy guapo y simpático, adorable, muy activo y travieso. ¿A quién no le gusta un niño así? Nadie en su sano juicio querría hacer de él un chaval anodino y bueno, de los que van a misa los domingos. De hecho, su madre no era así. Y su padre, desde luego, tampoco. Por eso nos sorprende que siempre tuviera problemas en el colegio y que le expulsaran de todos a los que fue, desde la guardería al instituto. En Hobart aún lo recuerdan. Era muy guapo, alto. Creo que un par de profesoras estaban enamoradas de él, aunque era un demonio, desde luego. Dejó los estudios a los 16 años y se trasladó a Sidney para vivir con sus abuelos. Allí encajó a la perfección entre los jóvenes de la alta sociedad. Era el más carismático, pero también el más pobre. Hizo algún intento que otro de encontrar trabajo, pero con escaso interés. El trabajo duro nunca fue su punto fuerte. De momento, salía adelante gracias a su atractivo. Shabell lo descubrió en la playa y trabajó durante cinco o seis semanas en el rodaje de una película. Bueno, quizá fueran solo tres semanas, lo que tardaron en rodar Wake of the Bounty. En el rodaje de una de las primeras películas sonoras australianas, nadie imaginaba que tenían ante sí a una futura estrella. Quiero que olvides que eres Errol Flynn. Piensa que eres Fletcher Christian, el líder del motín, y te vas a enfrentar a un grupo de hombres desesperados. Bien, vamos a hacer la toma. Acción. El debut cinematográfico de Errol no impresionó al público, pero a él no le importó. Tenía otros planes en mente. Desde pequeño, mientras contemplaba los barcos de la bahía Hobart, Errol soñó con hacerse a la mar. Pidió dinero a su familia hasta que consiguió el suficiente para comprar una castigada goleta, el siroco. Aunque no tenía mucha experiencia en navegación, en 1930 Errol y tres amigos iniciaron un peligroso viaje de seis meses desde Sydney a Nueva Guinea. Fui a Nueva Guinea durante la primera fiebre del Oro. Tendría unos 18 años, sí, 18. Me instalé allí y me ganaba la vida con mi barco. Llevé a varias personas hasta el río Sheppik, un lugar horrible donde las nubes de mosquitos eran tan densas que no se podía ver más allá. Lo bautizamos como río séptico, y desde luego eso era. Allí te salían úlceras, los mosquitos te comían vivo, podías pillar cualquier cosa. Los relatos de Errol sobre sus viajes a Nueva Guinea durante los siguientes cuatro años no son de fiar. Lo que sí está claro es que sus intentos por hacer fortuna lo llevaron por oscuros derroteros. Se vio envuelto en negocios sucios, contrabando de cobre, diamantes, plumas de pájaros exóticos y tabaco. Tenía una plantación, incluso estuvo involucrado en el tráfico de esclavos. Resulta difícil imaginarlo buscando indígenas para entregarlos a desalmados que los explotarían laboralmente. Durante aquellos años, aprendió mucho sobre lo que es la vida en plena naturaleza. En este nuevo mundo, Errol llevó una vida disipada. La vida se nos va en tonterías, pero a mí eso no me va a pasar. Yo voy a vivir con intensidad. Voy a experimentarlo todo. Quiero aprender todo lo que la vida tenga que enseñarme y, sobre todo, no quiero morir pensando que no he vivido. Flynn dejó nueva línea con malaria, gonorrea y poco más. Cuando volvió a Sidney, la depresión estaba en su apogeo. No tenía dinero y no había trabajo, pero encontró la forma de salir adelante. La mujer de un ejecutivo de unos grandes almacenes iba a dar una fiesta y quería incluir a algunos jóvenes para que animaran la velada. Y entre esos jóvenes estaba Errol. En solo una semana se convirtió en su amante y le robó las joyas. Se creen que fueron diamantes, aunque algunos dicen que eran perlas. El caso es que después de aquello la policía le seguía los pasos y él tuvo que poner tierra de por medio. Errol dejó a Australia para no volver jamás y regresó a Nueva Guinea. Allí conoció a un hombre que le cambiaría la vida, el misterioso médico austríaco Herman Erben. Erben era un vagabundo, en muchos aspectos un auténtico sinvergüenza. A pesar de que era un fanfarrón y no especialmente honrado, había algo en él que atrajo inmediatamente a Errol. Por supuesto, él era mucho más joven que el doctor Erben y uno deduce de las cartas que le envió que Errol siempre sintió la necesidad de impresionarla. De hecho, Errol dijo después que aquella fue la única relación duradera de su vida, su amistad con Herman Erben. Juntos, visitaron todos los burdeles y fumaderos de opio de Asia. Erben fomentaba el lado más salvaje de Errol. Fueron amigos durante 20 años. Pero a Flynn se le metió en la cabeza que quería ser actor y para eso solo había un lugar al que acudir. Errol tenía 25 años cuando marchó rumbo a Hollywood y no había bajado del barco cuando ya contaba con un potente contacto. Durante el viaje llamó la atención de una famosa actriz francesa, Lili Damita. Le deslumbra, es guapa, francesa, famosa, rica y está loca por él. Es un poco mayor, pero le ayuda mucho. Cuando veo fotos de los dos juntos recuerdo anécdotas, como por ejemplo a Vincent Price diciendo que no había en Hollywood otra pareja como Lili Damita y Errol Flynn. Parecían de mentira. Ella era una belleza, él era increíblemente guapo y los dos juntos hacían una pareja estupenda. Tenían un gran magnetismo. Miles de personas visitan la capital del cine todos los años. Quieren ver lugares famosos, tan familiares para cualquiera como la tienda de la esquina. En los años 30 Hollywood era una ciudad pequeña e incestuosa donde unos pocos contactos te podían llevar muy lejos. Lili estaba bien relacionada con los emigrantes europeos que ocupaban importantes cargos en los estudios y consiguió que la Warner Brothers le abriera las puertas a Errol. Será mejor ir directamente al departamento de casting donde los aspirantes a estrella esperan su oportunidad. Muchos después se disputarían el crédito de haber descubierto a Errol Flynn pero por alguna razón Jack Warner decidió asumir el gran riesgo de dar un papel protagonista a un desconocido en la película más importante de 1935. A eso lo llamo yo entrar por la puerta grande. Fue un riesgo enorme de hecho nadie ni siquiera ahora tiene idea del tremendo riesgo que asumió Jack Warner cuando contrató a Errol Flynn y Olivia de Haviland para la película con el mayor presupuesto de la historia y en uno de los grandes estudios y creo que nunca más ninguna pareja ha vuelto a causar la impresión que provocaron Errol Flynn y Olivia de Haviland en el público. Aquello fue increíble. Él se convirtió en estrella de la noche a la mañana. Se dice que fue al estreno con su mujer Lili D'Amita y después ella no pudo reprimir las lágrimas. Cuando alguien se acercó y le preguntó ¿por qué lloras? Pero si ha triunfado es una estrella. Ella contestó lo sé esta noche he perdido a mi marido. Aquel fue el nacimiento de Errol Flynn la superestrella. Errol Flynn es Robin Hood Errol Flynn en su mejor papel. Durante los dos siguientes años Errol hizo media docena de películas que lo catapultaron a la estratosfera. Era la mayor estrella de Hollywood. Era un atleta y podía hacer de todo. Montaba caballo de maravilla. Nadaba, era buen espadachín, bailaba. Todas esas cosas se le daban genial. en su nuevo hogar con vistas a Sunset Boulevard Errol y Lily tenían literalmente Hollywood a sus pies. Eran la pareja perfecta. Estaban viviendo un sueño, pero detrás de las bonitas imágenes algo oscuro iba tomando forma. Él tuvo amoríos desde el principio. A veces me pregunto por qué se casó con Lily. Es increíble que no le clavara un hacha en la cabeza durante el tiempo que estuvieron juntos. Ella era una mujer seductora. Él decía que su vida sexual era buena, pero no pudieron seguir juntos. Los dos eran muy temperamentales. Había demasiada hostilidad. Le tiraba platos o jarrones a la cabeza. En su libro My Wicked Wicked Ways dice que se acuerda de Damita cada vez que se toca el agujero que le dejó en la cabeza. Para huir de Lily, Errol cambió un campo de batalla por otro. Errol, esta misma noche sales de viaje, ¿verdad? Sí, vuelo a Nueva York dentro de una hora y luego saldré para Europa. Espero poder vivir la guerra civil española y puede que de vuelta a casa pase unas semanas en Sudamérica. Cuando estalló la guerra civil en España en 1936, Errol no pudo resistirse a la aventura. En gran parte su motivación radicaba en el aburrimiento. Se aburría con mucha facilidad y quería hacer algo diferente que a él le pareciera emocionante. Viajar a una España en guerra era más arriesgado que hacer películas en Hollywood. Creo que fue el único actor de la época que fue a España en aquella época. No sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Pero bueno, ahora sé lo que es oír cómo explotan bombas sobre tu cabeza y sentir cómo pasan a tu lado las balas de una metralleta. Y créanme, da mucho miedo. Pero todas las cosas terribles que vi me convencieron de que la única causa por la que merece luchar y por la que todos deberíamos luchar es por la paz. Fue el nacimiento de una sorprendente conciencia política. La contienda española era vista por muchos como el comienzo de una guerra contra el fascismo y Errol quería que el mundo lo supiera. Escribía artículos para diferentes periódicos desde sus días en Nueva Guinea y España le dio la oportunidad de demostrarse a sí mismo que era un escritor serio. Errol era en realidad un corresponsal de guerra frustrado. Quería ir a donde estaba la acción. Quería ser un observador neutral, describir lo que ocurría, que publicaran sus escritos. Eso era importante para Errol. Quería ser escritor. Era una pequeña obsesión que de hecho eclipsó todo lo demás durante mucho tiempo. Los artículos de Errol eran rigurosos y desde luego muy serios. Pero cometió el terrible error de llevarse con él a su misterioso amigo. Invitó a Herman Errol para que fuera su fotógrafo y estoy seguro de que la única razón para llevarlo consigo fue que esperaba utilizar las fotografías que Errol estaba haciendo para ilustrar sus artículos. Estas fotos no tienen nada de particular, pero muchos de estos hombres fueron luego perseguidos por los nazis. No me cabe duda de que no sabía que luego Errol llevaría esas fotos a Berlín y que desgraciadamente servirían para capturar a algunas de las personas que el enigmático doctor había retratado en España. No hay ninguna prueba de que Errol supiera que su peculiar amigo fuera nazi. Errol era judío y aún así miembro del partido nazi. Además de espía aficionado. El viaje de Flynn a España duró algo más de una semana. Sin embargo, se utilizó para manchar su nombre años después de su muerte. Incluso se publicó un libro vergonzoso donde se decía que conocía la misión de su amigo y que era antisemita. Errol era culpable de muchos pecados que por otra parte no tenía problema en admitir, pero no de eso. Errol sabía que yo era judío. Jamás le oí ningún comentario sobre mis creencias ni sobre la religión de nadie. Creo que a él todo eso le daba igual. No le importaba si eras blanco o negro, verde o amarillo. Al volver a España, Errol reanudó su reinado como galán de Hollywood. El demonio de Tasmania era ahora la estrella más importante del cine. Tenía tanto éxito que fue el actor mejor pagado durante un tiempo. Ganaba más que Bogart o cualquier otro. Era el tipo que siempre acababa con el malo y salía victorioso. Flynn era una gran estrella cuando Bogart todavía apenas conseguía ganarse la vida. dueño de una inmensa fortuna, Errol vivía a lo grande. Los hombres lo envidiaban y las mujeres lo encontraban irresistible. Las mujeres lo perseguían. él no tenía que hacer nada. Su relación con Lily, siempre convulsa, se había convertido en una carga. Mientras que su carrera estaba en alza, la de ella no dejaba de hundirse. Eso, unido a sus continuas aventuras, convirtieron a Lily en una mujer vengativa y despechada. Tras siete años de sufrimiento, inició una terrible lucha en los tribunales que no interrumpió a pesar de estar embarazada del hijo de ambos, Sean. Se la tuvo jurada hasta el mismo día de su muerte. Le acosaba y le llevó a juicio muchas veces. Y eso que salió muy bien parada en el divorcio. Pero aún así, le demandaba cada vez que pagaba tarde la manutención. fue una tortura. Para escapar de ella, Errol se construyó una gran casa en Mulholland Drive, una finca de 40.000 metros cuadrados. Era el perfecto nido de soltero, mitad rancho, mitad guarida de playboy e incluso, a veces, hogar familiar. El mismo diseñó Mulholland. Era un sitio espectacular. Estaba pensado para la diversión. Solía celebrar muchas fiestas bastante salvajes allí arriba. Siempre había chicas. A Flynn le gustaba combinar lo último en elegancia, los chaqués, las corbatas y los atuendos formales con los juegos más extraños que se pueda imaginar, tanto sexuales como de otro tipo. También con la desnudez y las orgías. Había una escalera que conducía al ático y allí había una plataforma desde donde se podía ver quién estaba en el dormitorio de abajo. En Mulholland, Errol cultivó las dos facetas de su personalidad. La del aventurero despreocupado y la del escritor culto y amante del arte. Se sentía cada vez más insatisfecho por representar siempre al típico héroe aventurero, pero el estudio no estaba interesado en darle papeles más serios. Odiaba a Jack Warner por obligarle a ir siempre en mallas como él solía decir. No estuvo mal durante una temporada, pero ya estaba harto. Ahora quería hacer otras cosas y también quería escribir. Se lo tomaba muy en serio y desde luego tenía talento de sobra. Errol escribió dos libros en aquellos años. Binance, un relato de sus primeras vivencias en Nueva Guinea bastante aceptable y Showdown, otra novela de aventuras. Más tarde llegaría su famosa y exitosa autobiografía, My Wicked Wicked Ways. Pero a diferencia de las películas donde todo lo que tenía que hacer era estar guapo, escribir le resultaba difícil. Me resulta mucho más difícil escribir que actuar y cuando repaso lo que he escrito me dan ganas de vomitar. Cuando no interpretaba el papel de escritor atormentado, Errol disfrutaba de otra de las constantes de su vida, la navegación. Sus preciosos yates, el siroco primero y el saca después, eran su verdadera pasión, una pasión que siempre estaba dispuesto a compartir. Las mujeres perseguían a Flynn e incluso llegaban nadando hasta su yate. Luego subían las escalerillas desnudas sin un documento que pudiera servir para conocer su edad. Las mujeres se le echaban encima y claro, como nos pasaría a cualquiera, la tentación era muy grande. En agosto de 1941, Errol salió con el siroco a navegar y divertirse. A bordo iba un fotógrafo de la revista Life y una guapa modelo. Peggy Satterley tenía solo 15 años. aunque se cuidó mucho de decírselo a nadie y mucho menos a Errol. Lo que pasó entre los dos quizá nunca hubiera suscitado el menor interés hasta que al año siguiente una joven aspirante a actriz Betty Hansen acusó a Errol de haberse acostado con ella en una fiesta en Hollywood. Mucho después de los supuestos hechos, Errol se vio envuelto en una lucha entre los estudios y la policía corrupta de Los Ángeles. Se dice que la Warner Brothers había dejado de pagarlo acostumbrado a la policía y al fiscal del distrito. Algo que por otra parte era una política habitual de los estudios para evitar que sus estrellas salieran en las portadas de los periódicos. Pero la Warner Brothers ya no pagaba y el fiscal del distrito de la época decidió hacer un escarmiento no solo con Errol Flynn sino con todo el sistema de estudios si no pagáis esto es lo que pasará. Acusaron a Errol de estupro con dos menores. Todos los días acudían multitud de admiradoras al juicio. Él se declaró inocente pero no podía ocultar su preocupación. Si le condenaban pasaría una larga temporada en la cárcel. Bueno es evidente que lo pasó muy muy mal con todo aquello. Bebía más pero al mismo tiempo tenía que estar en forma porque tenía que asistir al juicio. Aquella fue la actuación más importante de su vida. Errol contrató al abogado de las estrellas de la época Jerry Gisler. Gisler llenó el jurado de mujeres y se dispuso a destruir la reputación de las dos adolescentes. El pasado sexual de aquellas dos chicas se admitió como prueba y quedaron tan difamadas que su testimonio después no fue considerado por el jurado. El fiscal no tuvo más remedio que admitir que sí que aquellas jóvenes no eran ninguna santas. Peggy Satterley se sometió a un aborto ilegal y Betty Hansen estaba acusada de prácticas sexuales penadas por la ley de entonces. Cuando Betty Hansen subió al estrado y testificó que Flynn le quitó la ropa Gisler vio la oportunidad de atacar. Le expetó ¿acaso no quería que se la quitara? No puse ninguna objeción. En Hollywood Errol Flynn ha salido libre un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres le ha absuelto. Errol estaba eufórico Peggy Satterley estaba destrozada y tan enfadada con la policía como con Errol. Le odio más que a nadie en este mundo. Dentro de dos días cumpliré el 17 y me siento como si fuera una vieja. Ojalá la policía me hubiera dejado fuera de todo esto. El juicio fue lo peor que le pudo pasar porque para los jóvenes era una especie de héroe. Siempre interpretaba a personajes importantes de la cultura popular. Él era el pirata magnánimo y heroico. Era Robin Hood. Era el soldado entregado que lideraba las tropas a una muerte casi segura. Y para Flynn el juicio por estupro tuvo un alto coste. Supongo que fue muy duro para él darse cuenta de que después de todo aquello su imagen había quedado en cierto modo ridiculizada. Creo que llega un momento en la vida de todo hombre en el que quizá necesite un poco de disciplina o mejor dicho de autodisciplina. La disciplina nunca fue el fuerte de Errol. Incluso estando en pleno juicio consiguió pasar a una joven actriz mexicana por la frontera. Linda Christian se ocultaba de todos en Mulholland. Creo que también ella era menor de edad tendría unos 17 y medio y los amigos le dijeron Errol estás en pleno juicio y aún así tonteas con Linda Christian él contestó nadie sabe lo de Linda he conseguido que entre en el país la tengo en casa otro riesgo más de Errol hacía lo que quería y todo lo demás le daba igual. cuando se cansó de Linda puso sus miras en otra parte durante el juicio se fijó en una joven Nora Eddington tenía solo 18 la primera vez que lo vi cuando entré en la casa estaba sentado junto a la piscina y pensé que jamás había visto a nadie tan hermosa estaba bronceado y llevaba puesto unos pantalones blancos y unos náuticos también blancos llevaba el pecho al descubierto estaba moreno y el pelo se le había puesto rubio y los ojos verdes bueno qué mujer no iba a encontrar lo atractivo Errol siempre dejó muy claro que no era de los que se casaban cuando Nora se quedó embarazada después de su primera noche juntos retrasó lo inevitable todo lo posible se casó con ella cuando casi había salido de cuentas se casaron días antes del parto juntos tuvieron dos hijos es una más de las muchas paradojas de Errol Flynn reconocido playboy y padre entregado formó parte de nuestras vidas mientras estábamos creciendo me enseñó montar a caballo me ayudó con la natación con los caballos aprendí mucho viéndole con los caballos viéndole nadar era un padre genial no puedo decir otra cosa veíamos mucho a Son su madre Lily pensaba que debía tener una figura paterna en su vida y lo mandaba a Mulholland para que pasara allí unos tres meses al año de modo que mi padre pudo pasar mucho tiempo con sus hijos durante unos siete años Errol tuvo cuatro hijos de tres esposas ellos representan su lado más triste y serio el mayor Son desapareció mientras trabajaba como fotógrafo de guerra en Vietnam la más joven Arnella murió tras una larga lucha contra las drogas y el alcohol adicciones que también dominaron la vida de su padre durante sus últimos diez años Cuando Estados Unidos entró en la segunda guerra mundial los estudios cambiaron la espada por la pistola pero él se sentía ridículo jugando a la guerra cuando hombres y mujeres luchaban en la vida real Y luego estaba la opinión pública el gran héroe de las películas no hace nada se sienta en su mansión de Hollywood y seduce jovencitas mientras otros marchan para luchar de verdad con uniformes de verdad y todo eso creo que aquello le afectó bastante todo el mundo está vestido de uniforme incluso Jack Warner pero Errol no lo intentó en todos los cuerpos del ejército pero no le aceptaron el estudio escondía un oscuro secreto su estrella parecía tuberculosis la tuberculosis fue lo que evitó que fuera a la guerra pero él no quería que se supiera porque el héroe sano que saltaba de muro en muro de barco en barco como iba a tener tuberculosis aquello no podía ser la lista de afecciones de Errol incluía un corazón demasiado grande y brotes recurrentes de malaria también sufría de problemas de espalda crónicos y tenía que tomar morfina y heroína para calmar el dolor el viril héroe de la pantalla en realidad estaba destrozado los que le conocían bien dicen que le daba mucho miedo morir joven porque ya había tenido varios ataques al corazón muy joven por eso vivía con esa intensidad porque creía tener poco tiempo todavía no había cumplido los 40 y Errol sentía que perdía el tiempo interpretando a héroes el estudio no quería cambiarle la predecible dieta de duelos de espada y damiselas en peligro Errol seguía siendo una gran estrella pero aquella clase de éxito no significaba nada para él su amigo y director Vincent Sherman cree que es un actor infravalorado le dolía que los demás actores no le consideraran bueno y cuando yo le dije que les den tú haces cosas que ningún otro actor puede hacer él me preguntó ¿cómo qué? le contesté pues llevas un traje de época como nadie te lo pones y parece real otra gente no puede hacer eso y él me contestó ¿y eso qué coño es? eso no es nada fue llenando aquel vacío con la bebida y con una creciente dependencia de la heroína no sé por qué comenzó a consumir quién sabe quizá estaba desencantado quizá por sus inseguridades o quizá fue algo tan sencillo como decir me gusta esto y lo voy a poder controlar aunque al final se equivocara porque él lo prometió y probó todo no había nada que no probase ahí estaba otra vez su lado aventurero y quedó atrapado Nora no pudo soportar ver cómo se destruía y tras seis difíciles años le dejó su alcoholismo tuvo mucho que ver con eso pero también otras cosas yo era muy joven y no pude con todo aquello el maquillaje ya no podía disimular las secuelas de su mala vida y comenzó a plantearse la idea de dejar Hollywood no me veo como un actor acabado corriendo por ahí suplicando que me den un papel ni hablar cuando no me llamen me iré sin rencores llevó el saca a Europa en un exilio autoimpuesto nueva vida nueva esposa en octubre de 1950 se casó con la joven actriz Patrice Wymore en Mónaco juntos llevaron una vida nómada si trabajaba Carroll prefería que fuera lo más lejos posible de Hollywood buscó nuevas diversiones leía mucho y derrochaba el dinero sin preocuparse de las consecuencias nunca le interesaron los negocios por eso firmaba cualquier papel que le presentara a su abogado su contable o su agente iba a estar un tiempo viajando por Europa en su barco desconectado del mundo y claro tuvo que darle a alguien poderes legales para firmar en su nombre pero cuando volvió a subirse a su barco y regresó a Estados Unidos descubrió que no tenía nada todo el mundo le había robado hasta que lo dejaron sin nada millones de dólares habían desaparecido quizá lo más duro fue el acto final de su amarga lucha con Lili Damita cuando no pudo pagar la manutención de su hijo le arrebató su amada mansión de Mulholland y la vendió solo por rencor la fortuna le llegó fácil y se fue de la misma manera es un juego muy sencillo uno de los tres invitados es una conocida estrella desesperado por ganar dinero Errol aceptó papeles en películas malas y programas para la televisión ¿cómo se llama? mi nombre es Errol Flynn ¿y cómo se llama usted? me llamo Errol Flynn se convirtió en lo que más temía un actor acabado sin blanca y desesperado por volver a trabajar me llamo Errol Flynn Hacía pocas películas y muy espaciadas en el tiempo la mayoría bastante flojas Errol Flynn es red hot en Hell Hot Havana ¿dónde obtuviste el dinero? cada día entre dos y cuatro me llamo fuera del tránsito con un corte de pecado como siempre su matrimonio fue un desastre y acabó separándose de Patrice Errol parecía destinado al olvido hasta que Jack Warner le echó un cable al pedirle que volviera a Hollywood sería el mejor papel de su carrera uno que le saldría de forma natural los últimos tres papeles importantes de Flynn eran de borrachos y él siempre decía que para él eso no era actuar solo tenía que hacer de sí mismo alguien dijo una vez que el rostro con el que envejeces es el rostro que te mereces creo que Flynn estaría de acuerdo con eso aunque yo creo que él diría que el papel con el que acabas es el que mereces Flynn bordó el papel de Too Much Too Soon una triste historia de declive después participó en la adaptación de una novela de Hemingway Fiesta por fin libre de su imagen de héroe Errol emergió de sus años negros como un actor aclamado por la crítica la última película en la que le vimos fue Fiesta e incluso los críticos que no hablaban bien de usted antes han dicho que estaba estupendo bueno si los críticos lo dicen está bien que alaben el trabajo de uno en los tiempos que corren incluso se dice en Hollywood que quizá le nominen a los Oscar sí es estupendo jamás pensé que me ocurriría algo así desgraciadamente para Errol corrían tiempos duros para él cuando por fin estaba consiguiendo reconocimiento por su trabajo su nominación a los Oscar fue misteriosamente retirada mientras trabajaba en la Warner Errol se fijó en una guapa bailarina él tenía 48 años Beverly Adland 15 fue su último amor y la mujer con la que más feliz fue la madre de Beverly la lanzó al mundo del espectáculo siendo muy niña fue modelo de piernas para Playboy a los 14 y ya cantaba y bailaba en Las Vegas antes de conocer al actor se pusieron el mundo por Montera y durante dos años fueron inseparables él estaba loco con ella es un poco extraño que un hombre de casi 50 años pierda la cabeza así como si fuera un adolescente pero la verdad es que parecía uno de esos amores locos de juventud un diseñador de ropa de la Warner me dijo que Errol quería cenar conmigo dije que sí pero antes quería besar a mi madre es difícil de entender que con semejante diferencia de edad pudieran tener nada en común aunque creo que Errol en ese momento estaba más interesado en otras cosas de hecho él siempre decía de las mujeres jóvenes que eran geniales porque no tenía que escucharlas cuando hablaban la cosa funcionó y me pidió matrimonio tres meses después se instalaron en Jamaica donde Errol tenía un hotel que había ganado jugando a las cartas una vez allí comenzó a construir una casa con la idea de que fuera su último refugio fue en sus jardines donde comenzó a escribir sus famosas memorias pero aún no estaba listo para rendirse todavía había tiempo para una última y asombrosa aventura a Errol siempre le gustó Cuba sus animados casinos y la facilidad con la que se compraba droga convirtieron a la isla en su segundo hogar en 1958 cuando la dictadura de Batista vivía sus últimas horas él y Beverly viajaron a la Habana en teoría iba a grabar allí su última y más extraña película hola amigos no sé qué me pasa pero parece que siempre han demitido en peleas y esta revolución cubana es de las peores trataba de una joven americana que iba a Cuba en busca de su novio al final la acabé andando por ahí vestida de uniforme esta película no fue más que una distracción para Errol cuyo verdadero objetivo era escribir algo realmente importante representaba y me habían encargado una serie de artículos sobre el líder de los rebeldes Fidel Castro lo que estaba muy bien pero la pregunta era ¿cómo llegar hasta él? con la ayuda de un amigo el productor Víctor Peilen Errol dejó a un lado su papel de actor y comenzó a rodar un documental sobre lo que estaba sucediendo a su alrededor El ambiente era tan increíble que se vieron arrastrados por él siempre resulta fascinante estar presente cuando se hace historia ver de primera mano el cambio siempre que no te huele en la cabeza claro tenía que aterrizar en un lugar determinado cerca de las montañas luego me recogería a una avioneta y me llevaría a su cuartel general en aquel momento ya no había marcha atrás escribió su testamento antes de salir hacia las montañas y eso me asustó mucho es muy curioso que estuviera dispuesto a adentrarse en las montañas cubanas para conocer a Fidel porque en aquel momento nadie pensaba que fuera a ganar nadie sabía hasta qué punto el régimen de Batista estaba corrupto ni lo fácil que caería el mismo día que Batista dejó la capital Errol encontró a Fidel Castro en su escondite de las montañas robándole la exclusiva a todos los reporteros de la época congeniaron le explicó a Fidel cómo tenía que dar discursos algo que le vino muy bien porque no lo había hecho antes el legado de esta extraña relación donde una estrella de cine conoce a un revolucionario es una película muy de error Cuban Story hola a todos perdonen es que aquí hace bastante calor pero esperen a ver lo que he grabado para ustedes pronto entrarán en calor también esta es la isla de Cuba quizá sea pequeña pero recientemente tiene una gran presencia en el corazón de aquellos que aman la libertad y la humanidad y hay un hombre en particular al que quiero que conozcan y que lo representa a todos se llama Fidel Castro bien creo que ya podemos librarnos de esto en el comienzo de Cuban Story coge un globo terráqueo y dice este es el mundo y está encogiendo y entonces lo tira y puedes oír como bota de fondo Dios mío ¿sabía que lo estaban filmando en ese momento? bueno así era Errol Flynn es decir creo que jamás le importó lo que la gente pensara de él Cuban Story se proyectó una vez en Moscú y jamás volvió a ver la luz en plena guerra fría Estados Unidos no estaba preparado para que una leyenda de Hollywood hablara así de la revolución cubana bueno supongo que con esto se cumple otra fase en la lucha latinoamericana para librarse de sus tiranos y dictadores pero el espíritu iniciado por este puñado de maravillosos rebeldes se extiende y es cada vez más fuerte a todos aquellos hombres y mujeres que luchan por la libertad política y por sus ideales os deseo mucha suerte Errol volvió a Los Ángeles y vivió en hoteles mientras esperaba ofertas de trabajo que nunca llegaban siempre cruzando los dedos para que nadie pidiera a Beverly el carnet de conducir cuando volvió a Hollywood nadie le quería contratar bebía de hecho todo el mundo sabía que era alcohólico su ex mujer le arrebataba todo el dinero que podía creo que él contaba con que alguien acudiera en su ayuda pero eso no ocurrió ante la acumulación de deudas no tuvo más remedio que tomar una terrible decisión vender su amado yate Saka durante años aquella embarcación había sido su santuario y al igual que su atractivo su hígado y su fortuna esto también lo iba a perder puso rumbo a Vancouver para hablar sobre los términos de la venta con un posible comprador en Vancouver solo estuvimos unos cuatro días cojeaba y le puse una inyección para el dolor le pregunté ¿quieres tumbarte en el suelo? él se había quitado la chaqueta y se la echó por encima parecía tener frío me incliné para besarlo y me pareció que estaba helado recuerdo que grité y llamé a urgencias intentaron reanimarle durante 45 minutos pero al final me dijeron que había muerto Errol Flynn sólo tenía 50 años cuando murió el informe el informe del forense dijo que había tenido un ataque cardíaco pero también estableció que los órganos más importantes estaban necrosados aconsejaron a Beverly que no acudiera al funeral Lily no osó presentarse a pesar de que él deseaba que lo enterraran en Jamaica Patrice la que todavía era su esposa lo enterró en Hollywood un lugar que había llegado a despreciar Jack Warner dio de mala gana el día libre a algunos empleados para que asistieran a la ceremonia cuando llegamos vi que había filas y filas de bancos vacíos pensaban que asistiría una multitud pero no había casi nadie y cuando nos fuimos los bancos seguían vacíos alguien dijo qué decepción se llevaría Errol pero yo dije ni hablar a él jamás le interesaron la publicidad ni los gentíos para él no significaban nada y tenía razón cuando estaba en lo más alto y todo iba bien no le dejaban en paz pero en cuanto las cosas comenzaron a ponerse feas lo abandonaron era un ser único y creo que pasará mucho tiempo hasta que aparezca otro como él si es que surge era un gigante y hoy en día no hay gigantes porque nadie hoy en día haría lo que hizo a que fui un personaje despreciable un tipo horrible bueno hasta otra no hay gigantes I don't want to hear about it No, tell me the same But I don't want to hear about it How do you feel more sinned against than sinning? Sir, I resent that question. No, no, I contributed. And I've had a hell of a lot of fun. I loved it, every minute of it. I would get everything just to be like him Whoa, better off I would get everything just to be like him And Premier de Tasmania Hará entrega de forma oficial de los demonios de Tasmania A Warner Brothers Me complace mucho entregar estos animales Al representante de Warner Brothers Estoy seguro de que cuando lleguen al zoo de Los Ángeles Estos animales concitarán el interés de mucha gente Por su singularidad El demonio de Tasmania La trepidante y alocada vida De Errol Flynn Muchísimas gracias Muchísimas gracias Han pasado ya 70 años desde su debut en la gran pantalla. Y aún se habla de Errol Flynn. Surgió de la nada y se convirtió en la estrella más frutilante del mundo. Pero saben una cosa. Sus películas son probablemente lo menos interesante de su vida. Este es un hombre cuyo verdadero talento radicaba en saber vivir. Tuvo innumerables amantes, derrochó millones de dólares y murió arruinado en los brazos de su novia adolescente. Es un personaje trágico, un ser admirable. Es como una moraleja andante. Sabía disfrutar de la vida. Decidió hacerlo y Fama se arrepintió de nada. Ese es el Errol que recuerdo. Trabajé con él en cuatro películas y tengo las cicatrices que lo demuestran. Su espada salió volando y me cortó la mano. Este es el souvenir que me dejó. Casi pierdo el dedo. Pero le perdoné, como hacíamos todos. No era el típico actor. Errol no tuvo un día aburrido en toda su vida. Surcó los siete mares, escribió libros de éxito, presenció en primera persona guerras y revoluciones e incluso conoció a Fidel Castro. Amaba la aventura, el peligro. Le encantaba caminar sobre hielo fino. Disfrutaba haciendo algo ilegal si creía que no le iban a pillar. Parecía que no se tomara nada en serio. Ya que estamos, podría con talla, por otro. Errol, esta misma noche sales de viaje, ¿verdad? Sí, vuelo a Nueva York dentro de una hora y luego saldré para Europa. Espero poder vivir la guerra civil española y puede que de vuelta a casa pase unas semanas en Sudamérica. Cuando estalló la guerra civil en España, en 1936, Errol no pudo resistirse a la aventura. En gran parte, su motivación radicaba en el aburrimiento. Se aburría con mucha facilidad y quería hacer algo diferente que a él le pareciera emocionante. Viajar a una España en guerra era más arriesgado que hacer películas en Hollywood. Creo que fue el único actor de la época que fue a España en aquella época. No sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Pero bueno, ahora sé lo que es oír cómo explotan bombas sobre tu cabeza y sentir cómo pasan a tu lado las balas de una metralleta. Y créanme, da mucho miedo. Pero todas las cosas terribles que vi me convencieron de que la única causa por la que merecen luchar y por la que todos deberíamos luchar es por la paz. Fue el nacimiento de una sorprendente conciencia política. La contienda española era vista por muchos como el comienzo de una guerra contra el fascismo y Errol quería que el mundo lo supiera. Escribía artículos para diferentes periódicos desde sus días en Nueva Guinea y España le dio la oportunidad de demostrarse a sí mismo que era un escritor serio. Errol era en realidad un corresponsal de guerra frustrado. Quería ir a donde estaba la acción. Quería ser un observador neutral, describir lo que ocurría, que publicaran sus escritos. Eso era importante para Errol. Quería ser escritor. Era una pequeña obsesión que de hecho eclipsó todo lo demás durante mucho tiempo. Los artículos de Errol eran rigurosos y desde luego muy serios. Pero cometió el terrible error de llevarse con él a su misterioso amigo. Invitó a Herman Erben para que fuera su fotógrafo y estoy seguro de que la única razón para llevarlo consigo fue que esperaba utilizar las fotografías que Erben estaba haciendo para ilustrar sus artículos. Estas fotos no tienen nada de particular, pero muchos de estos hombres fueron luego perseguidos por los nazis. No me cabe duda de que no sabía que luego Erben llevaría esas fotos a Berlín y que desgraciadamente servirían para capturar a algunas de las personas que el enigmático doctor había retratado en España. No hay ningún rostro con el que envejeces, es el rostro que te mereces. Creo que Flynn estaría de acuerdo con eso, aunque yo creo que él diría que el papel con el que acabas es el que mereces. Flynn bordó el papel de Too Much Too Soon, una triste historia de declive. Después participó en la adaptación de una novela de Hemingway, Fiesta. Por fin, libre de su imagen de héroe, Erroll emergió de sus años negros como un actor aclamado por la crítica. La última película en la que le vimos fue Fiesta. E incluso los críticos que no hablaban bien de usted antes han dicho que estaba estupendo. Bueno, si los críticos lo dicen, está bien que alaben el trabajo de uno en los tiempos que corren. Incluso se dice en Hollywood que quizá le nominen a los Oscars. Sí, es estupendo. Jamás pensé que me ocurriría algo así. Desgraciadamente para Erroll, corrían tiempos duros para él. Cuando por fin estaba consiguiendo reconocimiento por su trabajo, su nominación a los Oscars fue misteriosamente retirada. Mientras trabajaba en la Warner, Erroll se fijó en una guapa bailarina. Él tenía 48 años, Beverly Adland, 15. Fue su último amor y la mujer con la que más feliz fue. La madre de Beverly la lanzó al mundo del espectáculo siendo muy niña. Fue modelo de piernas para Playboy a los 14 y ya cantaba y bailaba en Las Vegas antes de conocer al actor. Se pusieron el mundo por Montera y durante dos años fueron inseparables. Él estaba loco con ella. Había sido su santuario y al igual que su atractivo, su hígado y su fortuna, esto también lo iba a perder. Puso rumbo a Vancouver para hablar sobre los términos de la venta con un posible comprador. En Vancouver solo estuvimos unos cuatro días. Cojeaba y le puse una inyección para el dolor. Le pregunté, ¿quieres tumbarte en el suelo? Él se había quitado la chaqueta y se la echó por encima. Parecía tener frío. Me incliné para besarlo y me pareció que estaba helado. Recuerdo que grité y llamé a urgencias. Intentaron reanimarle durante 45 minutos, pero al final me dijeron que había muerto. Errol Flynn solo tenía 50 años cuando murió. El informe del forense dijo que había tenido un ataque cardíaco, pero también estableció que los órganos más importantes estaban necrosados. Aconsejaron a Beverly que no acudiera al funeral. Lily no osó presentarse. A pesar de que él deseaba que lo enterraran en Jamaica, Patrice, la que todavía era su esposa, lo enterró en Hollywood, un lugar que había llegado a despreciar. Jack Warner dio de mala gana el día libre a algunos empleados para que asistieran a la ceremonia. Cuando llegamos, vi que había filas y filas de bancos vacíos. Pensaban que asistiría una multitud, pero no había casi nadie. Y cuando nos fuimos, los bancos seguían vacíos. Alguien dijo, qué decepción se llevaría a Errol, pero yo dije, ni hablar. A él jamás le interesaron la publicidad ni los gentíos. Para él no significaban nada. Y tenía razón. Cuando estaba en lo más alto y todo iba bien, no le dejaban en paz. Pero en cuanto las cosas comenzaron a ponerse feas, lo abandonaron. era un ser único y creo que pasará mucho tiempo hasta que aparezca otro como él, si es que surge. Era un gigante y hoy en día la madre de Beverly la lanzó al mundo del espectáculo siendo muy niña. Fue modelo de piernas para Playboy a los 14 y ya cantaba y bailaba en Las Vegas antes de conocer al actor. Se pusieron el mundo por Montera y durante dos años fueron inseparables. Él estaba loco con ella. Es un poco extraño que un hombre de casi 50 años pierda la cabeza así, como si fuera un adolescente. pero la verdad es que parecía uno de esos amores locos de juventud. Un diseñador de ropa de la Warner me dijo que Errol quería cenar conmigo. Dije que sí. Pero antes quería avisar a mi madre. Es difícil de entender que con semejante diferencia de edad pudieran tener nada en común. Aunque creo que Errol en ese momento estaba más interesado en otras cosas. De hecho, él siempre decía de las mujeres jóvenes que eran geniales porque no tenía que escucharlas cuando hablaban. La cosa funcionó y me pidió matrimonio tres meses después. Se instalaron en Jamaica donde Errol tenía un hotel que había ganado jugando a las cartas. Una vez allí comenzó a construir una casa con la idea de que fuera su último refugio. Fue en sus jardines donde comenzó a escribir sus famosas memorias pero aún no estaba listo para rendirse. Todavía había tiempo para una última y asombrosa aventura. A Errol siempre le gustó Cuba. sus animados casinos y la facilidad con la que se compraba droga convirtieron a la isla en su segundo hogar. En 1958 cuando la dictadura de Batista vivía sus últimas horas él y Beverly viajaron a la Habana. En teoría iba a grabar allí su última y más extraña película. Hola amigos. No sé qué me pasa pero parece que siempre han demitido en peleas y esta revolución cubana es de las peores. cababan y los sacaban. Le interesaban mucho los marsupiales y según creo en especial los carnívoros. desde luego le fascinaban los demonios de Tasmania. El demonio de Tasmania confinado por completo a esta isla es un mamífero carnívoro que caza por la noche. Padre e hijo se convirtieron en auténticos expertos en el comportamiento sexual del macho conquistador aunque de diferente forma. El padre era un hombre muy guapo inteligente un auténtico mujeriego su matrimonio no iba bien de hecho pasaban temporadas separados no eran una pareja feliz ella le reprochaba haber dejado Sidney para vivir en Hobart Tasmania un lugar que hasta para los australianos es el fin del mundo. Errol la adoraba a su padre pero pasaba mucho tiempo fuera y él le echaba de menos. sobre todo porque su madre no se portaba muy bien con él. La relación con su madre fue de amor-odio durante toda su vida. Se empeñaban en ponerle ciertas conductas que ni siquiera ella misma seguía. Según tengo entendido tuvo varias aventuras y esto le afectó. Quería tanto a su padre que no soportaba que su madre le engañase. y quizá eso influyera luego en su relación con las mujeres. Errol ¡Suscríbete! ¿Me escuchaste? ¡Suscríbete! No se fiaba de las mujeres y creo que sentía la necesidad de dominarlas para que no le hicieran daño como su madre le hizo y me refiero también a daño físico. De niño era un crío encantador era muy guapo y simpático adorable muy activo y travieso ¿A quién no le gusta un niño así? Nadie en su sano juicio querría hacer de él un chaval anodino y bueno de los que van a misa los domingos de hecho su madre no era así y su padre desde luego tampoco. Por eso nos sorprende que siempre tuviera problemas en el colegio y que le expulsaran de todos a los que fue desde la guardería al instituto. En Hobart aún lo recuerdan. Era muy guapo alto creo que un par de profesoras estaban enamoradas de él aunque era un demonio desde luego. Dejó los estudios a los 16 años y se trasladó a Sydney para vivir con sus abuelos. Allí encajó a la perfección entre los jóvenes de la alta sociedad. Era el más carismático pero también el más pobre. Shabel lo descubrió en la playa y trabajó durante 5 o 6 semanas en el rodaje de una película. Bueno, quizá fueran solo 3 semanas lo que tardaron en rodar Wake of the Bounty. En el rodaje de una de las primeras películas sonoras australianas nadie imaginaba que tenían ante sí a una futura estrella. Quiero que olvides que eres Errol Flynn. Piensa que eres Fletcher Christian el líder del motín y te vas a enfrentar a un grupo de hombres desesperados. Bien, vamos a hacer la toma. Acción. El debut cinematográfico de Errol no impresionó al público pero a él no le importó. Tenía otros planes en mente. Desde pequeño mientras contemplaba los barcos de la bahía Hobart Errol soñó con hacerse a la mar. Pidió dinero a su familia hasta que consiguió el suficiente para comprar una castigada goleta el siroco. Aunque no tenía mucha experiencia en navegación en 1930 Errol y tres amigos iniciaron un peligroso viaje de seis meses desde Sidney a Nueva Guinea. Fui a Nueva Guinea durante la primera fiebre de loró. Tendría unos 18 años. Sí, 18. Me instalé allí y me ganaba la vida con mi barco. Llevé a varias personas hasta el río Shepic un lugar horrible donde las nubes de mosquitos eran tan densas que no se podía ver más allá. Lo bautizamos como río escéptico y desde luego eso era. Allí te salían úlceras, los mosquitos te comían vivo, podías pillar cualquier cosa. Los relatos de Errol sobre sus viajes a Nueva Guinea durante los siguientes cuatro años no son de fiar. Lo que sí está claro es que sus intentos por hacer fortuna lo llevaron por oscuros derroteros. Se vio envuelto en negocios sucios con trabando de cobre, diamantes, plumas de pájaros exóticos y tabaco. Tenía una plantación e incluso estuvo involucrado en el tráfico de esclavos. Resulta difícil imaginarlo buscando indígenas para entregarlos a desalmados que los explotarían laboralmente. Durante aquellos años aprendió mucho sobre lo que es la vida en plena naturaleza. En este nuevo mundo Errol llevó una vida el misterioso médico austríaco Hermann Erben. Erben era un vagabundo en muchos aspectos un auténtico sinvergüenza. a pesar de que era un fanfarrón y no especialmente honrado, había algo en él que atrajo inmediatamente a Errol. Por supuesto, él era mucho más joven que el doctor Erben y uno deduce de las cartas que le envió que Errol siempre sintió la necesidad de impresionarla. Errol dijo después que aquella fue la única relación duradera de su vida, su amistad con Hermann Erben. Juntos visitaron todos los burdeles y fumaderos de opio de Asia. Erben fomentaba el lado más salvaje de Errol. Fueron amigos durante 20 años. Pero a Flynn se le metió en la cabeza que quería ser actor y para eso sólo había un lugar al que acudir. Errol tenía 25 años cuando marchó rumbo a Hollywood y no había bajado del barco cuando ya contaba con un potente contacto. Durante el viaje llamó la atención de una famosa actriz francesa, Lili Damita. Le deslumbra, es guapa, francesa, famosa, rica y está loca por él. Es un poco mayor, pero le ayuda mucho. Cuando veo fotos de los dos juntos recuerdo anécdotas como por ejemplo a Vincent Price diciendo que no había en Hollywood otra pareja como Lili Damita y Errol Flynn. Parecían de mentira. Ella era una belleza, él era increíblemente guapo y los dos juntos hacían una pareja estupenda. Tenían un gran magnetismo. miles de personas visitan la capital del cine todos los años. Quieren ver lugares famosos, tan familiares para cualquiera como la tienda de la esquina. En los años 30, Hollywood era una ciudad pequeña e incestuosa donde unos pocos contactos te podían llevar muy lejos. Lili estaba bien relacionada con los emigrantes europeos que ocupaban importantes cargos en los estudios y consiguió que la Warner Brothers le abriera las puertas a Errol. Será mejor ir directamente al departamento de casting donde los aspirantes a estrella esperan su oportunidad. La madre de Beverly la lanzó al mundo del espectáculo siendo muy niña. Fue modelo de piernas para Playboy a los 14 y ya cantaba y bailaba en Las Vegas antes de conocer al actor. Se pusieron el mundo por Montera y durante dos años fueron inseparables. Él estaba loco con ella. Es un poco extraño que un hombre de casi 50 años pierda la cabeza así como si fuera un adolescente pero la verdad es que parecía uno de esos amores locos de juventud. Un diseñador de ropa de la Warner me dijo que Errol quería cenar conmigo. Dije que sí pero antes quería avisar a mi madre. Es difícil de entender que con semejante diferencia de edad pudieran tener nada en común aunque creo que Errol en ese momento estaba más interesado en otras cosas. De hecho, él siempre decía de las mujeres jóvenes que eran geniales porque no tenía que escucharlas cuando hablaban. La cosa funcionó y me pidió matrimonio tres meses después. Se instalaron en Jamaica donde Errol tenía un hotel que había ganado jugando a las cartas. Una vez allí comenzó a construir una casa con la idea de que fuera su último refugio. Fue en sus jardines donde comenzó a escribir sus famosas memorias pero aún no estaba listo para rendirse. Todavía había tiempo para una última y asombrosa aventura. A Errol siempre le gustó Cuba. Sus animados casinos y la facilidad con la que se compraba droga convirtieron a la isla en su segundo hogar. En 1958 cuando la dictadura de Batista vivía sus últimas horas él y Beverly viajaron a la Habana. En teoría iba a grabar allí su última y más extraña película. Hola amigos. No sé qué me pasa pero parece que siempre han demitido en peleas. Y esta revolución cubana es de las peores. El mismo día que Batista dejó la capital Errol encontró a Fidel Castro en su escondite de las montañas robándole la exclusiva a todos los reporteros de la época. Congeniaron. Le explicó a Fidel cómo tenía que dar discursos algo que le vino muy bien porque no lo había hecho antes. El legado de esta extraña relación donde una estrella de cine conoce a un revolucionario es una película muy de Errol. Cuban Story. Hola a todos. Perdonen, es que aquí hace bastante calor. Pero esperen a ver lo que he grabado para ustedes. Pronto entrarán en calor también. Esta es la isla de Cuba. Quizás sea pequeña pero recientemente tiene una gran presencia en el corazón de aquellos que aman la libertad y la humanidad. Y hay un hombre en particular al que quiero que conozcan y que lo representa a todos. Se llama Fidel Castro. Bien, creo que ya podemos librarnos de esto. En el comienzo de Cuban Story coge un globo terráqueo y dice este es el mundo y está encogiendo y entonces lo tira y puedes oír como bota de fondo. Dios mío, ¿sabía que lo estaban filmando en ese momento? Bueno, así era Errol Flynn. Es decir, creo que jamás le importó lo que la gente pensara de él. Cuban Story se proyectó una vez en Moscú y jamás volvió a ver la luz. En plena Guerra Fría Estados Unidos no estaba preparado para que una leyenda de Hollywood hablara así de la Revolución Cubana. Bueno, supongo que con esto se cumple otra fase en la lucha latinoamericana para librarse de sus tiranos y dictadores. Pero el espíritu iniciado por este puñado de maravillosos rebeldes se extiende y es cada vez más fuerte. A todos aquellos hombres y mujeres que luchan por la libertad política y por sus ideales os deseo mucha suerte. Errol volvió a Los Ángeles y vivió en hoteles mientras esperaba ofertas de trabajo que nunca llegaban, siempre cruzando los dedos para que nadie pidiera a Beverly el carnet de conducir. Cuando volvió a Hollywood nadie le quería contratar. Bebía, de hecho todo el mundo sabía que era alcohólico. su exmujer le arrebataba todo el dinero que podía. Consiguiendo reconocimiento por su trabajo su nominación a los Oscars fue misteriosamente retirada. Mientras trabajaba en la Warner Errol se fijó en una guapa bailarina. Él tenía 48 años Beverly Adland 15 fue su último amor y la mujer con la que más feliz fue. Música La madre de Beverly la lanzó al mundo del espectáculo siendo muy niña. Fue modelo de piernas para Playboy a los 14 y ya cantaba y bailaba en Las Vegas antes de conocer al actor. Se pusieron el mundo por Montera y durante dos años fueron inseparables. Él estaba loco con ella. Es un poco extraño que un hombre de casi 50 años pierda la cabeza así como si fuera un adolescente pero la verdad es que parecía uno de esos amores locos de juventud. Un diseñador de ropa de la Warner me dijo que Errol quería cenar conmigo. Dije que sí pero antes quería besar a mi madre. Es difícil de entender que con semejante diferencia de edad pudieran tener nada en común aunque creo que Errol en ese momento estaba más interesado en otras cosas. De hecho él siempre decía de las mujeres jóvenes que eran geniales porque no tenía que escucharlas cuando hablaban. La cosa funcionó y me pidió matrimonio tres meses después. Se instalaron en Jamaica donde Errol tenía un hotel que había ganado jugando a las cartas. Una vez allí comenzó a construir una casa con la idea de que fuera su último refugio. Fue en sus jardines donde comenzó a escribir sus famosas memorias pero aún no estaba listo para rendirse. Todavía había tiempo para una última y asombrosa aventura. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial los estudios cambiaron la espada por la pistola. Pero él se sentía ridículo jugando a la guerra cuando hombres y mujeres luchaban en la vida real. Y luego estaba la opinión pública. El gran héroe de las películas no hace nada. Se sienta en su mansión de Hollywood y seduce jovencitas mientras otros marchan para luchar de verdad con uniformes de verdad y todo eso. Creo que aquello le afectó bastante. Lo que todos conocemos como los estudios Warner Brothers. Esta es la señorita Anne Sheridan. Todo el mundo está vestido de uniforme incluso Jack Warner. pero Errol no. Lo intentó en todos los cuerpos del ejército pero no le aceptaron. El estudio escondía un oscuro secreto. Su estrella padecía tuberculosis. La tuberculosis fue lo que evitó que fuera a la guerra pero él no quería que se supiera porque el héroe sano que saltaba de muro en muro de barco en barco ¿cómo iba a tener tuberculosis? Aquello no podía ser. La lista de afecciones de Errol incluía un corazón demasiado grande y brotes recurrentes de malaria. También sufría de problemas de espalda crónicos y tenía que tomar morfina y heroína para calmar el dolor. El viril héroe de la pantalla en realidad estaba destrozado. Los que le conocían bien dicen que le daba mucho miedo morir joven porque ya había tenido varios ataques al corazón muy joven por eso vivía con esa intensidad porque creía tener poco tiempo. Todavía no había cumplido los 40 y Errol sentía que perdía el tiempo interpretando a héroes. El estudio no quería cambiarle la predecible dieta de duelos de espada y damiselas en peligro. Errol seguía siendo una gran estrella pero aquella clase de éxito no significaba nada para él. Su amigo y director Vincent Sherman cree que es un actor infravalorado. Le dolía que los demás actores no le consideraran bueno y cuando yo le dije que les den tú haces cosas que ningún otro actor puede hacer él me preguntó ¿cómo qué? Le contesté pues llevas un traje de época como nadie te lo pones y parece real otra gente no puede hacer el comienzo de una guerra contra el fascismo y Errol quería que el mundo lo supiera. Escribía artículos para diferentes periódicos desde sus días en Nueva Guinea y España le dio la oportunidad de demostrarse a sí mismo que era un escritor serio. Errol era en realidad un corresponsal de guerra frustrado quería ir a donde estaba la acción quería ser un observador neutral describir lo que ocurría que publicaran sus escritos eso era importante para Errol quería ser escritor era una pequeña obsesión que de hecho eclipsó todo lo demás durante mucho tiempo los artículos de Errol eran rigurosos y desde luego muy serios pero cometió el terrible error de llevarse con él a su misterioso amigo invitó a Herman Erwin para que fuera su fotógrafo y estoy seguro de que la única razón para llevarlo consigo fue que esperaba utilizar las fotografías que Erwin estaba haciendo para ilustrar sus artículos estas fotos no tienen nada de particular pero muchos de estos hombres fueron luego perseguidos por los nazis no me cabe duda de que no sabía que luego Erwin llevaría esas fotos a Berlín y que desgraciadamente servirían para capturar a algunas de las personas que el enigmático doctor había retratado en España no hay ninguna prueba de que Errol supiera que su peculiar amigo fuera nazi Erwin era judío y aún así miembro del partido nazi además de espía aficionado el viaje de Flynn a España duró algo más de una semana sin embargo se utilizó para manchar su nombre años después de su muerte incluso se publicó un libro vergonzoso donde se decía que conocía la misión de su amigo y que era antisemita Errol era culpable de muchos pecados que por otra parte no tenía problema en admitir pero no de eso Errol sabía que yo era judío jamás le oí ningún comentario sobre mis creencias ni sobre la religión de nadie creo que a él todo eso le daba igual no le importaba si eras blanco o negro verde o amarillo al volver a España Errol reanudó su reinado como galán de Hollywood el demonio de Tasmania era ahora la estrella más importante del cine I love you and you love me darling Well I don't want to love you You can't help yourself darling Can I? No You're sunk You're my friend